La señora secretaria, proceda a la lectura. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Bueno. Por unanimidad, el tribunal resuelve. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto tercero. Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Punto cuarto. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Susana Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez. Punto cuarto. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Susana Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto quinto. No hacer lugar a la demanda formulada por la acción civil conforme lo considerado. Yo no puedo ser tan inocente ni puedo ser tan incrédulo de creer que solamente son tres los corruptos que es la Cámara Segunda. La corrupción empezó en la Cámara Segunda con el doctor Varela. Vimos cuando un metro nuestro, la secretaria de la Cámara, hace escasos minutos, le hacía una señal de victoria al doctor Flores y al doctor Pote, que estaba festejando ya con dos de los imputados para que quede claro. No sé cómo lo podremos llevar a cabo y no sé qué acogida vamos a tener, pero Tucumán merece tener un poder judicial sano y el poder judicial de Tucumán está podrido. Doctor, usted cuando se retirara, el tribunal avisa de la incidencia de la sociedad en la solución a ellos, porque faltó pruebas. ¿Para usted faltaron pruebas? En absoluto. En absoluto. Estaban heridas víctimas. ¿Qué piensas? Diez meses hemos estado escuchando los testimonios de distintas personas, de distintas condiciones sociales, con psicólogos al lado, sobrevivientes de un verdadero campo de concentración que son los prostíbulos. ¿Qué tenemos que creer? ¿Que el palio va a decir que son whiskerías? ¿Que la rioja no hay prostíbulos? ¿Que esta gente no se dedicaba a eso? Para nosotros había pruebas suficientes para que fueran condenados. Estamos en comunicación con Javier, de Intermedia Córdoba, quien estuvo participando de la movilización. una de las tantas que se hicieron en el país, allí en la provincia. Hola Javier, ¿me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas noches para ustedes. Sí, los escucho bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que pasó allí en la provincia en el día de ayer y en qué consistió las actividades hoy. Bueno, en el día de ayer, bueno, cuando se conoció la noticia del palo, un grupo de gente se autoconvocó en la puerta de tribunales y bueno, puso algunos carteles y algunas velas y bueno, más que todo la idea era tener la presencia en el lugar haciendo repudio. Y para hoy, ya con un poco más de tiempo, las organizaciones sociales y las organizaciones orgánicas de izquierda se convocaron en la esquina de Colón y General Paz, que es como una esquina muy céntrica de aquí de Córdoba, para luego marchar. La verdad que me sorprendió un número, nos sorprendió un número de organizaciones, o sea, casi todas las organizaciones de izquierda, algunas organizaciones sociales y estudiantiles y también algunas organizaciones feministas marcharon desde Colón y General Paz hasta la puerta del Teatro San Martín, en donde se realizó un acto, en donde además también de tener la palabra muchas de las compañeras de las organizaciones, también estuvo presente la mamá de Facundo Rivera Lebre, que es un joven que está desaparecido en Córdoba y donde se encuentra en mucha vinculación con la policía en el caso de él, y también se hizo presente, también hicieron presente la elección las abuelas de Plaza de Marlos, y también vimos algunas organizaciones kirchneristas que estuvieron en el comienzo de la marcha y como una cuadra atrás al cuarto, pero luego no se llevaron hasta el acto en donde culminó la actividad. O sea, ahora ha habido unas 600, 700 personas, una muy buena convocatoria para hacer una marcha que fue organizada en pocas horas. Hola, Betania, a ver si ahí me escuchás bien. Sí, te escucho bárbaro, Santiago. ¿Cómo están acá? Bien, acá esperando el móvil desde Plaza Independencia. Contanos un poco qué es lo que pasó allí en Buenos Aires. Sabemos que hubo algunos detenidos, que hubo incidentes. Sí, sí, en realidad acá la concentración más grande se hizo al frente de la casa de Tucumán, que está en una especie, lo entiendo yo, un microcentro, en la intersección de Zubibacha y Mitre, por un fuerte operativo policial. De hecho, todavía están dando vuelta los helicópteros por acá. Y bueno, luego también hay mucho policía, veo un camión de la Policía Federal, un camión de bomberos. Y bueno, estuvimos ahí un rato toda la inmensidad de agrupaciones, partidos políticos, agrupaciones feministas, bueno, de todo tipo, estudiantiles y demás. Estuvieron concentrando acá al frente, estuvimos juntos en un momento y después nos separamos porque hubieron un par de corridas, entonces ya nos separamos, así que no pude ver dónde están. De todas maneras, más tarde podemos confirmar toda esa información. Bueno, vos estás en Buenos Aires, ayer participaste también de la transmisión especial que se hizo en la red. Contanos un poco, bueno, además de la bronca manifestada ayer y hoy, qué repercusiones se pueden notar allí en la ciudad, bueno, en Buenos Aires en general y en la ciudad, ¿no? Claro, mira, yo la verdad que me quedé muy sorprendida porque, digamos, más allá de la indignación personal que uno tenía a hacer en el momento de entenderse que los tres diputados quedaban absueltos, la indignación de la gente es generalizada. De hecho, nosotros estamos marchando ahora y la gente sale de los edificios y demás y aplaude. Y bueno, digamos, bien, no todos acompañan la marcha, pero desde los bares y demás, hasta la gente está, digamos, acompañando. Igual él venía en todo lo... en el surfe, tanto en el surfe como en el tren. Y bueno, la gente hablaba de esto, ¿no?, constantemente. Y se autoconvocaban en ese momento porque algunos enteraban por ahí que la movilización era ahora y decían, ah, bueno, entonces me bajo ahí y voy directo para la movilización. Y bueno, en fin, me parece que es un sentimiento que ha sido generalizado porque no tan solo acá en la provincia de Buenos Aires, toda la capital se hizo, sino que a lo largo y al largo de todo el país se desarrollaron existen estas manifestaciones, se preocupa esto. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi vida. ¡Gracias!